Cuando digas. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Benny. ¿Cómo te encuentras Benny? Divinamente. ¿Qué te dolía el Benny? Me dolía desde el glúteo izquierdo hasta abajo. Todo, todo, todo. Yo estaba muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cuántos metros podías caminar? Muy poco. Nada de allá. ¿Verdad David que marcaba muy pocos metros? Yo lo que le pido a Dios es que esto sigue igual. Sí, sigue igual. Ella tenía una tenosis foraminal en diferentes puntos de estrecha de la raíz. La de ella era justo en el agujerillo donde sale la raíz. Y liberamos la raíz, que era la de 5, se vio muy bien. Y le pusimos un dispositivo para que eso no vuelva a caer o no se cierre de nuevo. Y ella también está caminando, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Llevamos toda la mañana para ir por los pasillos dando vueltas. No, sin bastón, ¿verdad? Sin bastón, nada. Nada, ha sido una alegría el haberme lo hecho. Estoy muy contenta. Eres una persona maravillosa. No, me soy un bancario. Eres, vamos, eres muy sencillo. No sé, no sé. Es que yo soy un estilo de persona que no me gustan las personas así. Activa. Exacto. A mí tampoco. ¿Y la Sonia qué tal? Ay, Sonia, Sonia es... ¿Otra? Sonia es de la misma estirpe. Lo mismo. Sí, sí, sí. Es que no puede ser de otra forma. Pero tú es que, no sé, yo venía allí con una... No sé. Te viste muy tranquila. Yo estaba súper tranquila. Insegura. Sí, exactamente. Pero porque yo confiaba en que estaba muy buena en la... Yo sé que es lo mismo. Yo no soy Dios. Ni tengo agua de cristal. Pero siempre voy a hacer lo que sea mejor para el paciente. Después de darle muchas vueltas. No siempre puede salir de todo bien. Gracias a Dios el porcentaje de ahí sí todo es alto. Yo puedo decir que tenemos muy alto. Bastante. Cuando veo a fin de año yo digo, oh, esto es mucho bien. Y estoy contenta. Yo, si todo sigue igual, desde luego, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y no la he hecho antes por el motivo del COVID. Y no tenía aquí a mis hijos. Están los dos solos. Mi hijo en Madrid y mi hijo en Granada. Entonces, pues, he tenido que esperar. Pero bueno, se ha hecho en el momento adecuado. Pero estás contenta, ¿verdad? Hoy. ¿Cuánto tiempo llevaba con el dolor de pieza? Cuéntame a la gente. ¿Cuánto tiempo? Yo llevaba unos... Yo llevaba bastante tiempo. Por lo menos cinco años que me empezó el dolor... ¿Qué? ¿El... ¿Glúteo? En el glúteo. No, sí. Pero eso tiene un nombre, ¿no? ¿El piramidal? El piramidal. Yo empecé el dolor ahí. Y me daba como si fuese... Un... Un clavo y un... Un... Sí, un clavo y un martillo. Un... Un continuo. Y cuando me daba, me moría. Me pusieron infiltraciones, radiofrecuencias, parches, de todo. Un... 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 Y nada, mucho, nada. Nada, nada, nada. ¿A ti nunca te propusieron operantes? No. No. Yo preguntaba y me decían que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y ya estoy operada. Y ya estoy operada y ya me metí en las redes y fue donde te di. Y yo fue verte... Y... Y ya viste ahí. Y ya... Ya vi con eso y ya... Vamos, que a mis hijos los traía espíritu. ¿Ve? ¿El de Madrid? Sí. Y a todos los vídeos, todos los que le decían mamá, mamá. Adóptalos, me decían. Adóptalos. A que no te creía que eran verdad. A ellos lo decían verdad. No, sí. Sí, a mi Bernardo, porque si no, no hubiese decidido de venir a operarme. Bueno, tú estás perfecta, yo estoy contento. Tu hijo está contento. Sí, sí, totalmente. Pero mamá, ¿de verdad que no te duele nada? Digo, hijo, hasta ahora mismo, yo no quiero tampoco porque... Es que me da miedo. No tiene porqué. Está muy... Va burcelando muy bien la pelada. Yo estoy muy contento. Va muy bien. Bueno, nos vemos la gente. Exactamente. Adiós. Adiós. Y si va algún día por Marbella...